No puedo olvidar el día que tu mami me dio la noticia que sería papá por segunda vez. Mi corazón se llenó de felicidad y desde ese día te amé. Abracé a tu mamá y le dije que la amaba. Después a tu hermano Maxi, que ya lo conocerás y verás que te amará y cuidará tanto como nosotros te amamos. Día a día espero con ansias finalmente conocerte y poderte abrazar, mi gorda. Palabras no pueden expresar lo mucho que ya te amamos y las ganas de conocerte que tenemos. Dios sabe cómo y por qué hace las cosas y hoy nos ha mandado otra gran bendición. Vos, nuestra nena. Estas son las letras de tu nombre que te llevarán por la vida para explorar, aprender, crecer, reír, llorar, pero sobre todo para que vivas una vida llena de amor. N de Nostálgica T de T de T de Ah, de amorosa. Ah, de aventurera. H, de hogareña. S, de solidaria. G, de graciosa. Elegante. G, de graciosa. Y, de inteligente. G, de alegre. L, de leal. S, de sensible. L, de libre. E, de espontánea. Estas son algunas de las cualidades que deseamos implantar en vos al pasar de tus años. Yo, tu mamá, escogí tu primer nombre desde que era chiquita, y siempre quise que así se llamara mi princesa. Yo, tu papá, escogí tu segundo nombre. Siempre me identifiqué con él. En este mundo, I'll be right by your side with arms. Even if you don't want to, you wrote your name in my heart. I'll be right by your side. I'll be right by your side with arms. Even if you don't want to, you wrote your name in my heart. I'll be right by your side with arms. Tu mamá, tu papá y tu hermano te aman más que a nada en este mundo. Gracias por formar parte de nuestra hermosa familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.